¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Diego y tengo un paquete muy especial para todos ustedes. Bueno, este paquete ya va para la ciudad de Hidalgo. Básicamente mi compadre se llama Juan José y tiene un Ford Focus 2001. Esta versión de coche buscamos algo que suene muy poderoso, muy potente, que sea envolvente, que sea inmersivo, pero que tenga el control total de todos los instrumentos y que sea un balance desde bajos, medios y agudos a la par. Por eso, compadres, les voy a presentar este paquete que a mí en lo particular me fascinó y ya cuando mi compadre lo escuche, le va a volar la cabeza. Empezamos con unos parlantes, tanto en la parte frontal como en la parte trasera. Vean nada más. Son 103.5 decibeles. Esto es la sensibilidad. Indica esta versión que cuánta, si cuando tú aplicas aquí una cierta potencia, cuánto sonido te alcanza a arrojar por los medios. Esta versión de medios DbD es una locura. Lo usamos para motos, lo usamos incluso para los Razer, porque te da un sonido expansivo, pero con un control total de una bobina bastante precisa. Vean nada más. Se funden con alta temperatura la bobina y además de todo esto, viene con una cúpula y una canasta antiresonancia. Esto, ustedes lo van a ver, un material de diferente calidad. Y se basa, porque como alcanza frecuencias de 80 Hz, o sea, en las bajitas, eso te da un bajo completo, pero también te da 21,000 Hz y es una barbaridad para que te alcance frecuencias más altas. Todo esto lo alcanza con una canasta antiresonancia, unos Twitter, que la verdad es una barbaridad en potencia, en calidad. Viene con sus filtros y una calidad tremenda. Viene con una certificación IP52, que esto es a prueba de agua. Entonces, no es sumergible, pero si alcanzan a salpicar, no le pasa nada, compadre. Por eso viene de este material, es una locura. Tanto en la parte interna como en la parte externa, en todos los materiales, se cuida muchísimo. Esta línea moto, en particular, para que ustedes se den una idea, se usa muchísimo en las motos de Harley Davidson, que son una chulada y son algo potente, potente. Esta línea también, la línea moto, son una de mis preferidas por el tipo de asigno que te da y sobre todo por el tamaño, porque se pueden adaptar en cualquier lugar. En nuestro coche buscamos algo que quede original, o sea, sin modificar la puerta, pero esto te da una sensibilidad altísima, una potencia de 185 watts RMS. Entonces, te va a dejar con el ojo chiquito, 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 chiquito y tiene una experiencia única en los bajos. Esto es una barbaridad. Acérquense, por favor, vean nada más que tenemos aquí. Una canasta antiresonancia, unos materiales de una trencilla, push button, obviamente, una bobina bastante, bastante grande. Es antiresonancia. Vean nada más los materiales que tenemos aquí. Esto te entrega 1100 watts RMS. Viene con un disipador radial en la bobina, tanto en la parte interna como en la parte externa. Además de todo esto, se caracteriza por tener un control increíble en una subida y bajada, entonces, y sobre todo precisión. Si yo me fuera a dar dos palabras para poderles describir, lo que te va a ofrecer esto es potencia y control. Entonces, es una barbaridad. Esta también, este material, es una canasta antiresonancia y permite que la bobina también permanezca siempre bien centrada y eso que no sea caliente, que tenga esa ventilación, ayuda a que te dure muchísimo más todos tus aparatos. Viene con doble cocido, un cono con un tratamiento térmico para que te aguante muchísimo y sobre todo la suspensión es una barbaridad. Es una tecnología que la marca DB Drive la especializó en la WDX y esto lo vamos a alimentar con esta bestia que tenemos aquí. Este amplificador, ¡ay caramba! Es un amplificador que te entrega 3000 watts RMS y la razón de por qué vamos a buscar esto es porque buscamos algo de control, algo de calidad y sobre todo algo de mucha potencia y que no se nos caliente. Requerimos un cable 100% cobre, pero en calibre cero. Es para este amplificador, para que alimente perfectamente esta belleza. Sobre todo, me gusta mucho este amplificador por el control que te da. Realmente para todos aquellos amantes de la potencia a una gran escala, lo que se necesita de todo esto es control, porque si no se escucha muy fuerte, pero ¿qué buscamos? Algo musical, algo que te haga sonreír, algo que te haga bailar y que se le entienda a todo lo que le queremos transmitir. Bueno, siempre buscamos un epicenter, sobre todo nosotros que somos mexicanos, nos encanta el mariachi, nos encanta la cumbia, nos encanta realmente el norteño y esto es básicamente para ese tipo de sonido. La razón es porque si tú te pones a analizar la señal y la frecuencia de un artista o una banda, que es, vamos a suponer la banda sinaloense, para no ponerles nombres ni nada de eso. Cuando ellos están tocando, lo que pasa es que no te va a dar una frecuencia como si fuera reggaetón, porque la frecuencia baja la crea un sonido de viento, la crean algunos toroloches o lo que sea, pero no alcanza a ser tan grave como si fuera electrónica. Por ello, este aparato lo que hace es que procesa esa señal y genera graves donde no los hay y te da una frecuencia que te vas a exprimir la máxima potencia a esas bellezas junto con ese amplificador. En las voces buscamos un amplificador que te entregue 150 watts RMS. Esta barbaridad es una locura. Un amplificador de muchísima calidad de la marca Hyphonics, con unos buenos cortes de frecuencia, algo preciso, algo discreto y sobre todo clase D. Es digital para un bajo consumo de corriente porque buscamos ponerlo en un Ford Focus. Entonces, imagínense cómo va a estar todo esto equilibrado. Esto definitivamente con un cajón porteado para que se escuche lo más más duro posible y un cable 100% cobre calibre cero para que nos dé ese máximo rendimiento que estamos buscando. Este cable a mí me gusta mucho porque viene con unos filamentos delgados y pasa muchísima corriente y no tiene mucha resistencia al pasar la corriente de la batería con la longitud del cable. Compadres, todo esto se va a ir para Hidalgo y básicamente, muy probablemente nos vayan a mandar el coche para que nosotros lo instalemos. Todo esto lo podemos mandar a cualquier parte de la República Mexicana o a cualquier lugar. Solamente nos tienes que escribir a este número que te dejo aquí y los precios te los voy a dejar en la descripción. Si tienes alguna duda, si quieres algún paquete especial, también te lo dejo aquí. Compadres, fue un placer verlos. Espero estén teniendo un excelente día y ahí nos vemos.